Bueno Alberto Fernández, bienvenido, un año más, un año más, 15 años, solo puedo agradecerle a usted en Federico y a usted en Isabel, la confianza otorgada. Bueno, empezamos a trabajar en la región. Y seguimos en la resistencia frente al comunismo internacional. Bueno, ¿cómo se presenta el otoño gastronómico en España? No paran de abrir restaurantes en Madrid, en el resto de España por contagio también, pero es una cosa casi inabarcable. He hecho una pequeña selección, ojo no, los que han abierto sino los que van a abrir, ¿vale? Muy bien. Arima, bueno, Nagore, Irazuegui y Rodrigo García tienen un pequeño restaurante en Madrid, en Ponzano, que se llama Arima, que digo pequeño porque es un pasillo y cuatro mesas. Muy buenos chicos, son de los nuestros y a finales de año se mudan a Paseo de La Habana 33, a un local un poquito a la medida de la capacidad que ellos tienen de cocina y de sala. Muy recomendable. Carne, Mauro Colagre, cochefa argentino, afincado en la Costa Azul hace tres años, creo, tres, dos o tres años, restaurante número uno en la lista 50 best con Mirazur. Tiene una cadena de restaurantes en Argentina, de hamburguesas, con buenos proveedores, que se llama Carne. En alianza con Nino Redruello viene a Madrid con la idea de abrir diez restaurantes en cinco años, el primero antes de final de año en Madrid. Y luego un proyecto que me gusta mucho es en las casas colgadas de Cuenca, que llevan diez años cerradas, ha ganado la concesión Jesús Segura del restaurante Trivio, que practica lo que llama cocina de secano y tiene un menú de gustación en su restaurante, con esta Michelin, 30 euros en Cuenca. Si van a Cuenca hay que ir, eso es un regalo. Y inaugura en las casas colgadas de Cuenca, restaurante, va, etcétera. Muy, muy interesante. Es un sitio maravilloso, la sociedad de hueca. Claro, por eso, claro. Y aparte es que yo estoy a favor de que este tipo de edificios, que son bonitos, pero no tienen nada dentro, pues que se empleen para algo realmente que revierta en la ciudad. Bueno, y aparte que yo se derrizo para el museo, que vale la pena verlo, pero todo el conjunto y la plaza esa mayor de Cuenca, que es maravillosa, de la catedral. Las vistas. Yo pienso ir allí a comer y ya me quedaré una noche en el hotel y daré un paseo por Cuenca y eso, pues me gastaré dinero, que es lo que hace falta en la llamada España vaciada. Y el siguiente, Hotel Urban. Reabre el Hotel Urban, restaurante Cebo, de la mano de la pareja de los juniors de oro, que les llaman, de la cocina española, desde su restaurante Cañitas Maite, en Casas y Bañas, en Albacete, los ganadores con 22, 23 años, que son jovencísimos. Ganadores del concurso La Mejor Croqueta, de un montón de cosas en Madrid Fusión. Templo de peregrinación de los gourmet, cuando van de la meseta arriba y la meseta abajo. Y van a hacer un restaurante basado en parrilla y en producto y en algunos de los clásicos de nuevo cuño de su restaurante de Casas y Bañas. ¿Y se llama? Se llama el Hotel Urban, restaurante Cebo, que era otro cocinero que a mí no me gustaba nada. Y con esto sí que tengo bastantes especies. Y luego el Glass Bar, que es donde estaba el mongolo este, perdón, con el mongolo, el cocinero este al que odiamos, de Cádiz. No vamos a decir su nombre. Que nos dejó tirados. Ese hace 10 años, y al que odiaremos eternamente y cuyo restaurante no me gusta nada. La hemos guardado, ¿eh? Cocina de desecho, yo prefiero decir desecho de cocina. Pues ese ya le echaban del Glass Bar. Y entonces van a hacer una coctelería que, claro, estando enfrente del Congreso, simplemente para los colombistas parlamentarios les va a venir muy bien, después de escuchar al psicópata, por bajarse al galvete y decir, oye, por Mondray Martínez, que estoy fatal. Sí, no, doble, doble. Terapéutico, por favor. Y seguiremos hablando porque, de verdad, hay un montón de cosas muy interesantes que van a abrir. Gracias, Alberto. Muy bien, Divecol. Forte para el colesterol. Porque luego, claro, come, come, bebe, bebe, heladito, y el colesterol sube, 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 como la electricidad. Antes de meternos en la cama y mañana, después de salir de la cama, venimos aquí a trabajar. Sí, señor. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.